Música Me invitaron a esta fiesta, todo el mundo es algo rotao Me invitaron a esta fiesta, todo el mundo es algo rotao Las parejas quieren bailar, que la gente siga tocando Fiesta, fiesta, que la siga la fiesta Vamos a darle fiesta, fiesta, que la siga la fiesta Vamos a darle fiesta, 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 que la siga la fiesta Música Tome de uno y tome de otro, hace poco vamos a beber Tome de uno y tome de otro, hace poco vamos a beber Olvidando de la fiesta, que también se empieza a crecer ¡No! Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, hasta que amanece Fiesta, 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 que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, hasta que amanece Ya va a amanecer, no importa Hay que trabajar, no importa Yo me quiero ir, no importa Porque soy el plan, no importa Mi hombre ya se va, no importa Ya se acabó el rol ¡No, no se acabó el rol! ¡Sí, ya se acabó! ¡Vamos a comprar! Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a dar el bien de la gente hasta que amanecer Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a dar el bien de la gente hasta que amanecer Mi marido me está esperando, aterrándose quiere ir Mi marido me está esperando, aterrándose quiere ir Y la gente sigue presida Nadie quiere irse a dormir Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a dar el bien de la gente hasta que amanecer Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a dar el bien de la gente hasta que amanecer ¡Vamos! Dale duro al alma por la mano Que todo quiere entrar Ya mandaron a buscar el rol Y la fiesta va a empezar ¡Vete, pero vamos a hablar! Dale duro al alma por la mano Que todo quiere entrar Ya mandaron a buscar el rol Y la fiesta va a empezar ¡Vamos! Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a dar el bien de la gente hasta que amanecer ¡Vamos! Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a dar el bien de la gente hasta que amanecer Ya mandaron a buscar el rol Ya me quiero ir Ya que está bajar ¡Vame mi foco! Yo me quiero ir Porque soy anda ¡Vame mi foco! ¡Poque ya se va! ¿Cómo que se acabó el rol? ¡Sí, ya se acabó! Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a dar el bien de la gente hasta que amanecer Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a dar la fiesta, que quiera hasta que amanezca. Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a dar la fiesta, que quiera hasta que amanezca. Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, que quiera hasta que amanezca. ¡Gracias! ¡Gracias!